Este viernes en Canal 23 Noticias. Hospital de Chimorongo hace llamado a agonarse contra la influenza. Plataforma o feria brindará un contacto más directo entre feriantes y compradores en Chimorongo. Chimorongo Fútbol Club cayó en los últimos minutos ante Colchagua y perdió su segundo compromiso de la tercera división. Chimorongo.